Música Dicen que en la vida nunca es tarde para aprender y en el prepanamericano master de natación de Medellín existe un competidor que puede dar fe de ello, se trata de Manuel Lombana, un boyacense de 70 años a quien el gusto por las piletas y el sentirse como pez en el agua le llegó a la edad de los 48, una pasión que llegó para quedarse en su vida. Pues de ahí, después de que comencé a aprender a nadar, sí, ya, ha sido, ha sido el agua, ha sido mi hobby, de entrenar, ha sido seguido, sin descanso. Lombana, quien sirvió a la policía por más de 30 años, ha puesto su disciplina militar para dominar todos los estilos y su esfuerzo lo ha llevado a ser una de las cartas cafeteras en competencias internacionales. He estado nadando en siete campeonatos suramericanos, dos panamericanos y un mundial el año pasado en la muerte del Canadá. 400 kilos libres en medalla de oro, 50 espaldas, medalla de plata. Aunque más que medallas en eventos, este nuevo Lobo de Mar quiere, brazada a brazada, dejar huella a las presentes y futuras generaciones. Su operación empezó a nadar tarde, es dedicado, a pesar de su avanzada edad, mira cómo entra a participar en todos estos eventos. Tres, tesón, paciencia y algo, de que le guste el agua. Manuel Lombana, ejemplo de superación y pasión por la natación, en el Prepanamericano Master de Medellín. ¡Gracias!